Lo sabía y no hizo nada, Laura Zapata estaba al tanto de su abuela. Trabajadores del asilo donde cuidaban a doña Eva Mange rompieron el silencio. Se trata de Jessica de Jesús Martínez, quien reveló que Laura siempre supo que doña Eva se encontraba mal y nunca hizo nada al respecto. La enfermera recuerda haber conocido a la hermana de Thalía 15 días después de haber iniciado los cuidados de doña Eva y es que la artista estaba de viaje. Asegura que poco de haber tenido contacto con la abuela de Thalía notó que se encontraba en pésimas condiciones, por lo que para evitar conflictos Jessica le reportó a la famosa la herida, pero ella ya sabía y no se habló más del tema. Ante el desinterés de Zapata, Jessica de Jesús le compró pomadas y parches para aliviar sus heridas. Incluso dice haber puesto de su dinero para proporcionarle artículos de limpieza y es que Laura Zapata le tenía controlado sus gastos. Debido a que Jessica siempre terminaba poniendo de su dinero, se quejó varias veces con su agencia, pero solo le decían que hablarían con Thalía para solucionarlo. Algo que nunca pasó, lo que la hizo renunciar, pero varias veces Laura Zapata no la dejó. Dado a que se encariñó con doña Eva, permaneció a su lado ya que le ganó el corazón. Aunque Jessica teme que Laura use su fama y su dinero para culparla del mal estado de salud de su abuela, ya se asesoró con un abogado para no ser señalada culpable de la negligencia que cometió la actriz. Y es que como le dijo su representante legal, la artista hizo las cosas mal desde que no proporcionaba los insumos necesarios para el cuidado de la señora. Gracias por ver el video.